5, 4, 3, 2, 1, 0 Let's start the party How are you? Un beso y un abrazo y a disfrutarlo Hola, hola, aquí estamos en el Edén con Tony Deac que es nuestro Cicerone y nos ha traído aquí al Edén Aquí nos tenéis con nuestro Cicerone que nos está enseñando todo Torremolinos los mejores bares, los mejores restaurantes las mejores tiendas Mino Ramos, Mora Ideal que tenéis que venir todos ¿Y quién a la sauna? Y luego a la tarde vamos todos a la sauna Claro, termina ya Un saludo a todos los amigos del LosMuster.com y Rubor y Rubor A esta no, porque como ha dicho que no quiere hablar, pues nada Habla Es muy linda ¿Habla o calla para siempre? Callo Habla o lo casco yo Ay, que te calles Amigos y amigas de la lista de Dressant Un saludo desde Edén Beach Torremolinos No vas a decir nada No vas a decir nada Es que soy muy tímido Desde Torremolinos un besito Con amor Amigos y Amigos Gracias.